A pesar de que las autoridades policiales, ministeriales y protección civil de Calquiní poco han podido hacer para dar con el paradero de su esposo, la señora Beatriz Vainacowó Estrella tiene la esperanza de encontrar a su cónyuge aún con vida. Tras haber sido visto por última vez por el puente de Tepacán hace 32 días, la mujer pide apoyo a los comisarios eijidales para formar brigadas para dar con el paradero de su esposo o proporcionar información a los números 996-113-1051 y 996-102-7006.